Música Que tal amigos de Locos por el Claudio Esta padrísimo que nos hayamos encontrado a un suscriptor del canal Aquí en este evento que se está realizando en la ciudad de Tepoztlán En el estado de Morelos Y también nos da muchísimo gusto que este loco por el Claudio Se incline por marcas mexicanas como Load Force Como Suono Para equipar su Volkswagen Golf Es un 2004 GTI Que ya hablando un poquito de lo que es el sistema de car audio Aquí en la zona del motor le hizo el Big Tree Aquí alcanzamos a ver El cable que sale de la batería Su porta fusibles Todo el cableado es de la marca mexicana Suono En repetidas ocasiones ya les hemos mencionado que Suono es una excelente marca En cuanto a amplificadores y lo que es cableado Todo lo que es accesorios para la instalación Manejan una excelente calidad Manejan una excelente calidad Vean también aquí Se alcanza a ver Que es cableado Suono Aquí la unidad principal Es uno de los modelos más nuevos De Pioneer Con su pantalla de 8 pulgadas Me comenta el propietario que el vio Cuando este Ricardo Arangel Hizo un pequeño video Presentando ese estéreo O esa pantalla de Pioneer Y que le gustó mucho Y se la compró Anda alrededor de 23 mil pesos Cuenta además del Big Tree Cuenta con dos baterías La que está allá en frente En la zona del motor Y una más aquí debajo de la caja acústica También recientemente nos estaban preguntando Si funcionan bien Con los subwoofers así Con la canasta Y toda la estructura De aquí de la zona del limán Si funcionan bien así los subwoofers Y la respuesta es que sí Aunque muchos podrían pensar que Su funcionamiento es diferente A cuando se instalan de manera convencional Así con el subwoofer Con el cono expuesto Y todo lo que es la estructura Dentro de la caja acústica Si funcionan igual No hay ningún problema De hecho hay algunos instaladores Que en sus diseños ponen un subwoofer Con el imán y toda la estructura Con el imán y toda la estructura dentro de la caja acústica Y el otro así Así que uno y uno Uno así expuesto Y el otro dentro de la caja acústica Y igual funcionan bien Lo interesante o lo bueno Es que deben de cuidar mucho La configuración La conexión para que el movimiento de los conos Sea parejo Entonces es cuestión Muchas veces más de diseño Que de que en realidad haya algún cambio O alguna diferencia en el desempeño Me estaba comentando el propietario Que la caja acústica Es de 3.5 pies cúbicos Los subwoofers son De la marca Load Force De 2000 watts De potencia cada uno de ellos Y están alimentados Por un amplificador De 4000 watts RMS 8000 watts máximo Ese amplificador está en la parte baja De la caja acústica Y aquí en las puertas Le instalaron un set De dos vías De la marca Suono La bocina de medios Está en el lugar original Ahí en las puertas El tweeter Está aquí en el tablero Y en la parte trasera En los costados También tiene otro set De dos vías También de la marca mexicana Suono Y estos son Dos sets De dos vías Para Open Show También de Suono Con medios De 6.5 pulgadas Me comenta el propietario Que actualmente Está muy contento Con el equipo Con la instalación Lo que le hace falta Nada más Es una buena ecualización Un buen ajuste Para que se escuche bien Para que las bocinas No No chillen tanto Ya le recomendamos Por aquí Un par de Instaladores Que se encuentran Aquí en Morelos Para que vaya con ellos Y vea cual lo convence Para que le haga Por ahí El ajuste del sistema Y sobre todo La ecualización Tal vez sea Necesario Que le instale O que integre Un DSP Marcas como Genius Manejan Varios modelos De DSP De hecho también Si le gusta La marca Suono Podría integrar El modelo Merlin De Suono Que es un DSP Que hace maravillas De ahí su nombre De Merlin Porque hace magia Bueno amigos Pues este es el equipo De sonido Con el que cuenta Este Volkswagen Golf Es un 2004 Que llegó del municipio De Chilpancingo Que es la capital Del estado de Guerrero Y ahora si Vamos a decir Que le suba un poquito Aquí a su equipo Para que Se dé una idea De como suenan De como arremanga Este par de subwoofers De la marca Loadports Cuando es estuda Ya que hay embasada La fica maluca Automaticamente Cuando es estuda Ya que hay embasada La fica maluca ¡Gracias! 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 Cabe mencionar que también tiene material insonorizante de la marca Autobahn Y ya con la tapa de la cajuela cerrada, obviamente la presión del aire es mucho más fuerte en la cabina de este Volkswagen Golf Es un buen trabajo ver un loco por el crowdio del estado de Guerrero